Brasil declaró ser cauteloso con la selección ecuatoriana. Dorival Junior DT de la selección brasileña de fútbol, en recientes declaraciones a la prensa el día de hoy, pidió paciencia a la afición, ya que no será un cotejo fácil para ellos. El DT destacó a Ecuador y su participación en la Copa América ante Argentina. Escuchen ustedes mismos joyas. Y es que la tricolor irá con todo en busca de iniciar con pie derecho este nuevo proceso, junto al nuevo estratega Sebastián Becachese que intentará proponer su estilo de juego. La tria sí llega con equipo completo sin bajas, a diferencia de Brasil que llega sin uno de los buenos, como les vio a Opedro. El partido será el día de mañana a las 8pm de la noche y esperamos que le vaya excelente a nuestra selección y sumemos en la visita a Curitiba. Tarela y este video joyas y déjame saber en los comentarios tu marcador para este difícil compromiso que tendrá que enfrentar nuestra selección. Nos vemos. ¡Gracias!